El mundo está al revés La cosa es murmurar Eres muy buena si con arte sabes fingir Y eres muy mala si no sabes disimular Y con la verdad pretendes vivir Amar, yo quiero amar con libertad Porque nací mujer Para querer y hacer mi santa voluntad Amar sin escuchar el que dirán Pues todo es hablar, hablar por no callar Amar sin escuchar el que dirán Pues todo es hablar, hablar por no callar Que digan lo que quieran a mi que más me da Pues hace un rato largo que yo me convencí Que el mundo entero es un patio de vecindad Y hay que tomarlo así, da esa casualidad Hay que tomar el mundo a broma, viva el amor Por un capricho dar la vida Si es merecer La vida es así ¿Qué le vas a hacer? Amar, yo quiero amar con libertad Porque nací mujer Para querer y hacer mi santa voluntad Amar sin escuchar el que dirán Pues todo es hablar, hablar por no callar Amar sin escuchar el que dirán Pues todo es hablar, hablar por no callar Amar sin escuchar el que dirán